Y a esta hora entrando lluvias y ráfagas del sistema Dorian, que hasta ahora es una tormenta tropical, pero en los próximos, probablemente la próxima hora ya será huracán, porque ya tiene 70 millas por hora. Y bueno, estamos en espera del próximo reporte. Quédese por ahí y les sigo informando al respecto. Esto es en la zona de Fajardo, donde estamos ubicados, y está entrando ráfaga y lluvia. Y Dorian está localizado a esta hora de la mañana, son las 12 y 25. Está localizado en la 17.5 norte, 64.5 oeste, moviéndose noroeste a unas 13 millas por hora, con una presión mínima de 999 milibars y vientos sostenidos de 70 millas por hora. Y se espera que ya llegando a St. Croix, que está bastante cerca o casi encima de St. Croix en este momento, se convierta en huracán. Estamos en espera del próximo reporte. Yo les dejo saber por aquí. De todas maneras, Dorian ha sido un huracán muy, muy errático. Como notarán en la gráfica, y seguimos pendientes, se espera que este sistema se convierta en huracán en categoría 3, llegando a las costas de Florida. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Más adelante, paso de nuevo. Muchísimas gracias por su atención. Recuerde llenarse de mucha. Pisa al lado. Más adelante, paso de nuevo.